Las casas. Del libro El mensaje de las estrellas de Augusta Fos de Eindel y Max Eindel. Como se ha dicho ya, las casas son divisiones de la Tierra y, por lo tanto, se las llama también casas mundanas para diferenciarlas de las casas celestiales, es decir, los doce signos del Zodíaco. Pero generalmente están designadas solamente como casas. Es el ángulo del rayo estelar el que determina su efecto en nuestra vida, los planetas que están sobre el este afectan nuestra constitución física. Los planetas en el sur cerca del zenith son factores para el bien o para el mal en lo que respecta a nuestras posiciones sociales. Si un planeta está poniéndose en el oeste en el momento de nuestro nacimiento sus rayos se ponen en contacto con nosotros de modo que nos atraiga un determinado tipo como compañero de matrimonio, y los planetas bajo la Tierra, en el norte, accionan sobre nuestro estado en la última parte de la vida. Supongamos, para ilustrar este punto, que alguien ha nacido al salir el Sol, cuando el Sol y Júpiter están en conjunción. Entonces nos envía sus rayos desde el ángulo oriental y nos da vitalidad espléndida. Otro nacido en el mismo día, al mediodía, cuando Júpiter y el Sol están en el zenith puede tener un cuerpo muy débil si otros planetas en el este están en posición adversa. Pero los rayos del Sol y de Júpiter cayendo en el horóscopo de este nacimiento desde el sur atraerán hacia él la atención en su esfera social y le harán el mimado y el depositante del honor y del favor públicos. Otro nacido en el mismo día, cuando el Sol y Júpiter se están poniendo en el oeste, puede ser un fracasado si los planetas en el este y en el sur así lo decretan. Pero los rayos benéficos del Sol y Júpiter desde el ángulo occidental le harán perfectamente amado de su compañero de matrimonio y tendrá mucho éxito en sus relaciones comerciales. Estos factores han sido determinados por la observación y por el cálculo. Por lo tanto, las doce secciones del círculo de observación como se ven desde el lugar del nacimiento se dice ciertamente que rigen o gobiernan diferentes departamentos de la vida y de este modo las personas nacidas en un mismo día pueden tener experiencias las más diversas. Las casas pueden ser agrupadas diversamente en armonía con la influencia que ejercen en nuestra vida. Se llaman casas angulares, sucedentes y cadentes, así como personales, espirituales, materiales, sociales, místicas. De las angulares, la casa primera gobierna nuestra propia persona, y su opuesta, la casa séptima, rige a aquel que está más cercano y es más querido para nosotros, es decir, el compañero de matrimonio. La casa cuarta determina las condiciones de nuestro hogar, y su ángulo opuesto, la casa décima, indica nuestro estado social y la comunidad en que vivimos. De este modo los ángulos muestran colectivamente la esfera de nuestra actividad en la vida. De las casas sucedentes la segunda indica nuestro estado financiero acerca de lo que hemos adquirido por nuestro propio esfuerzo y la casa sucedente opuesta, la octava, indica aquello que podemos recibir de otros como legados, etc. Las otras casas sucedentes, la quinta y undécima, indican el modo en que gastaremos nuestras rentas, pues la casa quinta indica los hijos de nuestro cuerpo que tienen una parte legítima en nuestras rentas y la casa undécima indica los hijos de nuestro cerebro, es decir, nuestras esperanzas, deseos y aspiraciones, que también tienen influencias y se nutren de nuestros recursos. De los dos pares de casas cadentes, la sexta es la casa del servicio voluntario que nosotros realizamos, es decir, nuestra cooperación en el trabajo del mundo por una parte equivalente de sus riquezas, y la casa duodécima indica el modo en que nosotros podemos vernos competidos o estar obligados a trabajar sin remuneración alguna, bien por tener que estar constreñidos en una prisión si nosotros no trabajamos voluntariamente. La casa sexta indica también el estado de nuestra salud y la duodécima nos dice si es necesario un tratamiento o estancia en hospital. El otro par de casas cadentes, la tercera y novena, indica si nuestra vida y trabajo se verán confinados a un solo lugar o recurriremos a cambios de residencia. En este respecto la casa tercera indica los viajes cortos y la novena las largas jornadas. Las casas personales comprenden la primera, quinta y novena. La casa primera gobierna la constitución y la peculiar conformación de nuestro cuerpo físico. Los planetas y signos en tales casas ponen su estampa en el cuerpo para ayudarnos o mostrarnos un obstáculo en armonía con la naturaleza del destino generado por nosotros mismos. Nuestra casa quinta indica las cualidades de la naturaleza de amor de nuestra alma y las líneas de su expresión de seguirse las líneas de menor resistencia, y la casa novena indica lo que el espíritu puede aprender en su limitado estado actual. La trinidad de casas materiales consiste en la segunda, sexta y décima e indica las posesiones mundanas del hombre, sus medios de obtenerlas y la felicidad que obtenga de ellas. La riqueza o lo contrario, está indicada por la casa segunda. Y la salud, sin la cual no puede haber ninguna felicidad ni gozar de las posesiones materiales, está indicada por la casa sexta. Y el prestigio público que es el ordinario origen de la satisfacción para casi todos los seres humanos está indicado por la casa décima. Las casas sociales son la tercera, la séptima y undécima y en ellas está indicada la naturaleza de nuestras relaciones con las diferentes clases de alma que nosotros encontramos en la vida. Los hermanos con quienes estamos unidos por el lazo de la sangre están indicados por la casa tercera. El compañero de nuestro corazón con el cual nuestra sangre se mezcla por otros caminos distintos está indicado por la casa séptima y los amigos, más preciosos que perlas para quienes anhelamos la amistad, están designados por la undécima. La cuarta y última trinidad de casas está compuesta por la cuarta, octava y duodécima. En ellas citan ocultos los misterios de la vida antenatal del espíritu, y las experiencias post-mortem que siguen inmediatamente al término de la vida. En el plano material la casa cuarta significa nuestra condición en la última parte de la vida. La duodécima indica la tristeza y el dolor que nos impresiona con la futilidad de las cosas materiales y la octava indica la naturaleza de nuestra salida del escenario mundial. Una ilustración puede servir de gran ayuda al estudiante para comprender cómo los cielos influyen en nuestra vida por medio de las doce casas. Supongamos que nosotros estarnos conduciendo un vehículo y nuestro camino sigue la costa del mar, pero una milla o cosa así hacia el interior. Corre una brisa que viene desde el océano y a medida que pasa sobre el campo que nos separa a nosotros del mar, nos trae en sus alas invisibles mensajes de aquella tierra que evocan en nosotros placeres o disgustos en armonía con su naturaleza. En un lugar un aroma de heno recién cegado nos deleita. ¿Acaso sintamos náuseas por un olor nocivo de jazmín en la próxima parte de nuestra jornada y últimamente nos pongamos realmente enfermos por la fetidez del agua estancada de una ciénaga? Pero cuando penetramos en un bosque, pronto los perfumes del pino restauran el estado normal de nuestra salud y de nuestro espíritu. En nuestra jornada o viaje de la cuna a la tumba llevamos las doce casas con nosotros en la atmósfera del aura que nos rodea, así como el aire envuelve a la tierra. Cada casa refleja una parte de nuestra vida, cada cual contiene algo de las lecciones que tenemos que aprender. Cada una representa el modo en que hemos eludido o cumplido nuestras obligaciones en los departamentos de la vida a que se refieran. En un momento determinado de la vida nosotros cosechamos de cada casa, lo que hemos sembrado en ellas en vidas pasadas, es decir, a menos que hayamos previsto la cosecha o la recolección con oportunidad, se halla nuestra casa undécima afligida, los amigos nos traicionan u olvidan, se separan de nosotros con el corazón dolorido, o nos producen náuseas al igual que el olor del jazmín y del agua estancada. Si así es, examinemos nuestro horóscopo, pues él nos revela lo que hay oculto en nuestra atmósfera áurica. Los amigos nos sienten y nosotros a ellos por medio del ángulo de la casa undécima, lo cual indica que algún olor repugnante debe haber allí. Puede ser que nosotros deseemos el ser favorecidos en vez de procurar favorecer nosotros a los demás. Veamos el medio de no ser semejantes al olor del jazmín que debilita y enferma y busquemos el manifestarnos como el olor del pino que vigoriza y añade fortaleza y vida, y entonces veremos como los amigos nos rodean y admiran nuestra fortaleza. No todos nosotros tenemos estas fuertes naturalezas, pero todos podemos atraer igualmente por nuestra bondad, para aliviar de pesares a los corazones como el perfume u olor del heno recién cegado y de este modo lograremos librar a nuestra casa de los amigos de la aflicción. Una vez dada la explicación anterior, puede decirse que las casas tienen una influencia sobre nuestros negocios de la vida, como sigue. La casa primera. Rige el cuerpo físico y su constitución y apariencia. Determina las condiciones domésticas de nuestra infancia mientras la persona se halla bajo el control de sus padres. La casa segunda. Gobierna el dinero, la fortuna financiera, e indica lo que una persona ha adquirido por su esfuerzo individual y hasta un punto determinado el uso que hará de ello. La casa tercera. Rige los hermanos, los vecinos y la mente instintiva, los escritos, las jornadas cortas y el modo de locomoción de los viajes. La casa cuarta. Es la de los padres que ejercen la influencia menor en la vida de la persona, las condiciones de la vida en su última parte, los edificios, tierras y minas, y todo aquello que pertenece a la tierra. La casa quinta. El amor, cortejos y la vida licenciosa, la atracción legítima y la ilegítima y las relaciones sociales entre los dos sexos antes del matrimonio. Los hijos, institutos de educación, libros y periódicos, deportes y diversiones, rentas y especulación. La casa sexta. La salud y el servicio que debe rendir la persona y también las condiciones y fidelidad de aquellos que nos sirven. La casa séptima. El compañero de matrimonio, el público en general, los competidores, las asociaciones, los inconvenientes de los litigios y los rivales. La casa octava. La muerte, los legados, las finanzas del compañero de matrimonio, las habilidades ocultas o las facultades latentes pero cercanas y listas para su manifestación. La casa novena. La religión, la experiencia y aspiraciones espirituales, los ensueños y visiones, los viajes largos y las leyes. La casa décima. El pariente que ejerce mayor influencia en la vida de la persona, el honor y el estado social del individuo, su empleador, su juicio y su autoridad. La casa undécima. Los amigos, los compañeros y los que nos quieren bien, las esperanzas, deseos y aspiraciones, generalmente de naturaleza material y también los hijastros. La casa duodécima. La confinación en los hospitales o prisiones, los enemigos secretos y los complots, los dolores y el desfallecimiento y la ruina propia del nativo. Del libro El mensaje de las estrellas de Augusta Fos de Eindel y Max Eindel.